Música Música Resurra para Araceli y... ¡Ros! 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 Un abrazo para su comisionero Nos encontramos en la institución educativa César Vallejo de Chancay. Luego de esta noticia importante, a raíz del ingreso de la alumna Araceli Geraldín Chávez Sánchez, ella ha ingresado a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en la carrera de Bromatología y Nutrición. Creo que nuevamente estamos acá muy contentos al retornar a la presencialidad con los estudiantes de quinto año secundario. Qué mejor recibir las noticias positivas, como es el ingreso de Araceli a la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión, estando todavía en el quinto grado de Educación Secundaria. Eso es simplemente una demostración por la preocupación que tienen los padres de familia con los chicos de César Vallejo, debido a que ellos hacen que sus hijos tengan ese objetivo claro, que es el ser profesionales en la vida. Pero sobre todo, tratar de que los chicos sean unos buenos ciudadanos y que lo demuestren día a día. ¿El examen, cuándo se ha producido este examen? El examen se produjo en el mes de abril, el 16 de abril, y ella ha quedado entre uno de los primeros puestos, y esa es una alegría para todos los bayesianos, ¿no? Es un ejemplo. Como también, permíteme felicitarla públicamente a Araceli por el esfuerzo que realiza. Tiene todo un mundo por delante, como para todos los chicos que terminan quinto año secundaria en esta promoción 2023, que yo creo que es una de las mejores promociones que va a egresar de la institución educativa César Vallejo. Como también, felicitar a todos los exalumnos, promociones 20, 21 y 22, que también tenemos noticias que ya están ingresando a los diferentes centros de educación superior, y que nos están haciendo llegar esa grata noticia, y ya posteriormente estaremos viendo quiénes son, para poder felicitarlos también a ellos, y que continúen con esa etapa de profesionalización que le viene en su vida. Me siento muy bien, porque le he dado esta alegría a mis padres, y a mis amistades más cercanas que me han apoyado, a que me concentre, a mis profesores también, y a mi director y a mi auxiliar. Repites, ¿a qué carrera has ingresado? A Bromatología y Nutrición. ¿Por qué has escogido esta carrera? Porque siento que puedo ayudar a las personas en su alimentación y en su salud. ¿Qué tal el examen? Sí, estuvo complicado. ¿Cuántos alumnos han participado de este examen? Si mal no recuerdo, 13 o 2. 13 o 2. Intenta, en primer lugar, saludar esta sección. Hace poco hicimos, identificamos uno de sus principales objetivos, y la mayoría determinó que ese objetivo para este año es ingresar aprovechando la postulación que hay en quinto grado. Así es que esperamos que ella sea la primera, el ejemplo, para que el resto continúe, y estamos seguros que en el mes de septiembre tendremos a la mayoría ya habiendo ingresado, por no decir todos. Así es que muy contenta, muy contenta de que esté dando ese primer paso, y pues los invitamos para octubre, que seguramente la mayoría debería haber ingresado ya. Bueno, en realidad eso ha sido en el mes de abril, así es que ella posiblemente se haya preparado sola en casa, y pues bueno, del cuarto año tienen la educación que han tenido, y creo que esto también tiene mucho que ver con la influencia de la familia, de los padres, con su voluntad propia que ella tiene, y con las metas que se van trazando. Entonces, quien se traza metas, las escribe en negrito, y pone esta es mi meta, este es el camino que debo de seguir, pueden lograr sus objetivos finalmente. Alegre, contento, siempre dándole el apoyo necesario a ellos, tengo todos los quintos y siempre converso con ellos, el logro que ellos tengan, la meta que ellos tengan, tienen que ellos llegar a ese punto, y todo se hace a base de estudio y bastante esfuerzo. El esfuerzo es bastante, cuando ellos logran ingresar, entonces ellos mismos se van a sentir contentos y halagados. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo propio. También está pues el apoyo de padres y el apoyo pues de nosotros, los docentes, el auxiliar, el director, el coordinador, todos, estamos siempre pendientes de todos los alumnos. Mis padres lloraron de emoción, porque es la primera vez que yo ingresó, porque pensaron que, bueno, si es que me equivocaba, igual iba a haber una segunda oportunidad, pero para ellos fue una emoción muy grande. Por eso les agradezco mucho, por su apoyo, por su paciencia también que me tienen. Muchas gracias a todos los que me han pedido. ¿A parte de esta carrera de bromatología, habías pensado de repente en otras carreras? ¿Qué carrera? Para la carrera de medicina. ¿Más en la medicina? Lo sé. Lo está en pendiente, diga. Que yo sé que ese salón es mejor que los demás quintos para mí, que va a ser la mejor promoción, y que yo confío en todos ustedes, en serio, los quiero mucho, que no lo crean. A ver, chicos, un fuerte aplauso, compañera. Ellos tienen que gozar la primera opción que se da para el quinto año secundario y que se da en todas las universidades del Perú. Esa es una opción que solamente postulan todos los alumnos que están terminando el quinto año secundario este 2023. Y yo creo que la mayoría de ellos ya está con el objetivo claro de que van a tratar de postular, por supuesto con el apoyo de los padres, y veremos los resultados y esperemos que sea positivo. Simplemente que yo espero que en el transcurso de los meses ellos reciban los aplausos, porque todo el colegio tiene que aplaudir a todos los chicos de quinto que logran este objetivo que es el ingreso a la universidad. Y aún así no lo logren, lo que queremos es que ellos experimenten un examen de admisión para que sepan cómo es y de ahí siguen los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, decir a los chicos esta promoción yo tengo la certeza que va a ser la mejor promoción que salga del Vallejo, se lo aseguro. En el 2019 que ellos ingresaron, hicimos un trabajo psicológico con Romero Dióces, psicólogo que trabaja en la municipalidad, y nos dejó un informe muy excelente. Por eso yo les aseguro que esta promoción tiene bases como para que el total de los estudiantes puedan alcanzar sus objetivos propuestos. Eso yo le agradezco públicamente a nuestro amigo, ex alumno también de acá, psicólogo Romero Dióces, Ayrton, que nos ayuda siempre, nos está apoyando como ex alumnos, con esta casa de estudiantes. Único, eso es único para cualquier alumno. Y en la vida, y recuerden jóvenes que cuando convencen más adelante, dentro de 10, 20, 30 años, eso va a quedar como una huella en ustedes. Así que aprovechenlo y nada más, éxitos para todos. Fuerte abrazo para ustedes mismos, chicos. Bueno, para de nuevo decir que, más que todas mis amistades que están ahí. ¿Cuál es tu grupo que paras normalmente? A ver, a ver si mostramos y un niño. A ver, levanten la mano, chicos. Ahí, los cuatro que están ahí, que se llaman Marisol, Isabel. Marisol, Isabel, ahí le van levantando la mano. Marisol, Isabel e Amy. Felicitaciones. Igual, ¿cómo te sientes luego de este ingreso de tu compañera? Estoy feliz, estoy negra. ¿Vas a ir lo mismo para? Sí, sí. Igual, tú. Sí, me siento feliz porque he ingresado a la universidad, y como es mi mejor amiga, siempre he confiado en ella, aunque algunas personas decían que no va a poder. Yo siempre le he dicho que sí va a poder y que siempre puede. Está así. Gracias. Un abrazo para su compañera.